El punto de partida de esta senda natural nace en la zona alta de Cabrerizos, en el camino de Pega, para continuar ascendiendo y ganando metros al nivel de la ribera. Las vistas sobre el río Tormes comienzan a ser espectaculares, y si echamos la vista atrás la panorámica será de postal. Cabrerizos en primer término a los pies de Salamanca, y de fondo la catedral con el repetidor del pirulí marcando la línea del horizonte. Senda de dificultad baja, aunque con algún repecho que casi nos pasará desapercibido por unas vistas excelsas, y algunos miradores como el de la Garcesa que nos permitirán disfrutar de los escarpes del Tormes. Agricultura, naturaleza, historia y cultura se mezclan en este balcón sobre el Tormes, ya que también nos encontraremos y serán fácilmente reconocibles las zonas de las huertas familiares. Siguiendo la Ruta de la Cornisa también divisaremos la Granja Agustina de la Flecha, lugar de descanso de Fray Luis de León, en el que escribió alguno de sus textos más conocidos, como Oda a la Vida Retirada. Fácilmente reconocibles a orillas del Tormes la estructura de los edificios que se conservan de la época de Fray Luis. Un paseo por una senda de 7 kilómetros para disfrutar del paisaje y el azul metálico del río Tormes, compartiendo trayecto con deportistas e imaginando la vida en tierras almantinas de personajes históricos como Fray Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!